Tenemos más información. En nuestro segmento de Panorama Político, esta semana hablaremos sobre las sombras detrás de la conflictividad social y cómo existen retrasos en solventar esta problemática social. Iniciaremos con los antecedentes y las causas de los estallidos sociales. La historia política de Guatemala está basada en conflictos de distinta naturaleza. Si nos remontamos a la conformación del Estado, unos estuvieron a favor, otros en contra de la independencia. Luego, 36 años de conflicto armado con dos bandos en guerra. Este es el génesis de la conflictividad como parte del ADN de las sociedades que se desarrollan en conflicto, pero que no necesariamente deben tener rasgos negativos como en la actualidad. La conflictividad está absolutamente vinculada al desarrollo de toda sociedad. Ninguna sociedad en el mundo, no solamente en América Latina, ha sido posible que se despliegue, que se desarrolle, que evolucione, si no es por conflictos. El tema es cómo se administran, cómo se manejan. Para este académico, en los últimos 30 años los conflictos sociales se asocian a los recursos naturales. Otra tipología de la conflictividad son las demandas locales. Los últimos 10 años están marcados por la conflictividad sobre recursos naturales, hidroeléctricas, minería, cultivos, biocombustibles, palma africana, caña de azúcar. Pero todas esas son lo que no hay que perder de vista, que son consecuencias, digamos. Uno de un nivel, como dije, de inatención, dos de un conjunto de estrategias políticas. Para la especialista en comunicación política Karen García surgen otros temas que se hilan, como la minería. Detectamos que no hay una oposición directa al qué, sino al cómo. La falta de información previa, la desinformación y la debilidad de la mediación son históricamente el problema medular de los conflictos sociales. Al tema de beneficios y al tema de información, mediación y negociación. Ejemplos en donde las comunidades ven cómo se ha desviado su río, cómo les ha cambiado la forma socioeconómica de vivir y convivir, porque no tienen el mismo caudal de agua, pero ellos no ven que tienen, por ejemplo, un beneficio económico a cambio que les represente un mejor nivel de vida. Uno. Y en algunos lugares, el famoso ejemplo que ya lo han mencionado muchísimo en los medios, y es, hay comunidades que ven pasar el cable por encima o por enfrente o por al lado y hacen sacrificios físicos por los cambios que han surgido en su comunidad, pero ellos mismos no tienen electricidad. A criterio de Rosal, la debilidad institucional ha hecho que en 20 años no se puedan cuantificar casos de mediación exitosos. En algo estamos muy de acuerdo los diversos sectores en el país, hay un nivel de inatención del Estado permanente, lo que se ha hecho es como perpetuar que el Estado le dé la espalda a la conflictividad. Y eso creo que es la razón de ser, porque hoy tenemos un escenario de tanta volatilidad en el país. Al final los actores, como los llaman, es mesas de monólogos. Ahí llega todo el mundo a decir lo que quiere, pero no pueden ceder ni llegan a consensos. Entonces, simplemente sirve como para pasar una cortina de humo cuando los conflictos de fondo no están siendo resueltos. Los estados de sitio o de prevención son formas equivocadas que solo sirven para percibir opresión, lo que hace que los conflictos se vuelvan bombas de tiempo, señala un estudio sobre gestión e inclusión social de proyectos hidroeléctricos de la Universidad Rafael Andiva. Parte de la conflictividad viene de la debilidad de la sociedad civil y que las partes confrontadas no se ven como socios estratégicos para la construcción de desarrollo dentro de sus territorios. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leberón, Jorge Hernández y Gerson Collag. Ahora nuestro analista de mercados, Alberto de Aragón. El Tribunal Supremo Electoral es fruto de las presiones sociales que exigían un clima democrático en el país. En 1983, el decreto ley 3083 le da vida como un ente autónomo. Ese mismo año se asigna al registro de sus ciudadanos la autoridad para el empadronamiento. Bajo su mandato se han sucedido 14 procesos. Una asamblea nacional, constituyente, tres elecciones municipales, dos consultas populares, una elección legislativa y siete elecciones generales. Una de sus presiones, independientemente de su aspecto legal, es la convocatoria a elecciones, el mandato que permite que una democracia pueda desarrollarse a plenitud donde los ciudadanos son llamados a externar sus opiniones y manifestar sus preferencias políticas en forma libre, a ser efectivo el principio de elegir y ser electo. Pero en especial, y lo cita en la forma expresa, la exigencia en la alternancia en el poder y a una transacción ordenada, pacífica y de común acuerdo entre las partes. Cada línea de ese decreto permite la libertad de expresar una ideología, incluso en su forma extrema. Le ofrece garantía de respeto al voto, castiga a los infractores de delitos electorales y ejerce sobre el sistema político su estabilidad. La convocatoria es un llamado a la cultura del debate, a la participación, incluso la autoridad que se confiere al votante para promover un rechazo. Es un decreto constitucionalmente consagrado, pero también debe ser moral de cada individuo. Lo ideal en el ciudadano común es que no elija entre un bien o un mal, sino entre elementos positivos que no tengan dilemas, que su decisión sea más por razones nobles que por influencias externas. Tal como está previsto, a principios del mes de mayo próximo se conocerá la convocatoria. 120 días después, posiblemente el domingo 14 de septiembre, estaremos celebrando elecciones. Aún con sus imperfecciones, nuestro sistema democrático cumplirá con su obligación y el ciclo de ejercer nuestro derecho de sufragio. Se repetirá. Soy Alberto Aragón, que tengan una buena noche y las bendiciones. El Todopoderoso quedan en muy buena compañía. Gracias por su atención. Y en la entrega del informe sobre los sucesos en San Juan Zacatepeque, la Procuraduría de los Derechos Humanos indicó que hubo negligencia de la Policía Nacional Civil en el momento en que se realizó el llamado de urgencia. Personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos y del Ministerio de Defensa acudieron a una reunión con diputados del partido URNG Maíz, ya que solicitaron informes sobre los hechos ocurridos en San Juan Zacatepeque. El personal de la PDH indicó que la Policía Nacional Civil no acudió al llamado de urgencia y que al momento les indicaron no tener personal para movilizarse ni combustible. Nosotros, después de que nos enteramos, se activó el convenio o el protocolo de actuación y el cual nos permitió apoyar a la Policía Nacional Civil y a las fuerzas de seguridad. Evidentemente hubo una falta de respuesta. O sea, hubo las responsabilidades por parte de autoridades de gobierno en cuanto a derechos humanos se da por acción y por omisión. Y aquí hubo, nosotros como institución, pues vemos que sí hubo una total omisión en cuanto a la respuesta para atender estas llamadas de auxilio que nosotros les trasladamos a la Policía Nacional Civil. Hasta el momento, Santos indica que se encuentran apoyando en investigaciones al Ministerio Público para dar con el objetivo del túnel descubierto el pasado fin de semana. Por Una Guatemala en Paz, Karen Juárez y José Orellana. Y en Internet circuló un video en el que uno de los vecinos de la aldea Los Pojoques denuncia que el diputado Amilcar Pop fue quien hizo pública una lista de personas que habían vendido sus propiedades a una empresa y que, a consecuencia de ello, sus vidas corrían peligro. Bueno, todo me llamó, me dijo, la verdad, ¿qué vamos a hacer? Me estoy preocupado. Ayer el diputado Amilcar Pop les entregó el listado a ellos. Hoy día saben quiénes son los canoentes. En el listado salió de que ellos vendieron el derecho de millo para construir reuniones regionales. Ahí salió el listado. Salió él y sus hermanos, su papá. Y por eso los mataron. Aunque se desconoce el nombre de la persona en el video, su narración denuncia la participación del diputado Amilcar Pop dentro de la estructura que tuvo a su cargo la masacre de una familia completa en la aldea Los Pajoques. Por su parte, Pop niega tener actualmente algún vínculo con los comunitarios y rechaza los señalamientos. Yo, como Amilcar Pop, no tengo ningún interés en eso. Ningún. Mi interés primario, convocado por el alcalde en principio, fue defender derechos de pueblos indígenas. Si es cierto que existía un listado, y que si es cierto que había un riesgo, bajo responsabilidad de quién estaba ese listado, quién lo filtró. No es cuestión de quién lo está pidiendo. Yo nunca lo pedí. ¿Quién lo filtró y quién lo utilizó? Me dediqué, ahí está la prueba contundente, me dediqué a la defensa legal, les gané el juicio y denuncié grupos paralelos. La reacción que veo es una criminalización en mi contra. Mientras tanto, el Ministerio de Gobernación asegura continuar con paso firme las investigaciones. A pesar de ello, aún no logran dimensionar los alcances de la estructura que se encuentra detrás de la masacre. Nosotros lo que tenemos es una evidencia de relaciones que no necesariamente implica responsabilidad por los actos que se han generado en el lugar. Hasta que se desarrolle toda la investigación, podamos ejecutar las órdenes de captura, podremos develar el tamaño de la estructura y a qué fines verdaderamente han respondido. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules y Diego Marcos. ¿Por qué dicen las organizaciones de la sociedad civil que la integración de la Corte Suprema de Justicia es anómala? Conózcalo cuando volvamos de la publicidad. ¡Gracias!